Si le podría decir algo en este momento, ¿qué le diría? No hay palabras, la verdad, la gloria es para Dios, lo que Dios está haciendo con los hijos míos, quería agradecerse a los caídos, no hay palabras, la felicidad que uno siente de ver no solamente a Brian, sino a cada uno de los hijos, triunfar, triunfar en nuestro segundo país porque ya somos salvadoreños, ya son 15 años de estar aquí, es algo que vuelvo y repito, no tengo palabras para expresar.